Cabe recordar que es la segunda vez que Abello pasa por el altar, pues su primer matrimonio fue en el año 1998 con la comunicadora social Marcela Salazar y posteriormente se divorció en el año 2006. Candelaria, hija de Abello y Salazar, tiene 14 años y es fruto de dicho matrimonio. Después de tres años de noviazgo, Abello le propuso matrimonio a María Isabel y el pasado viernes 13 de mayo se realiza la boda y las fotos se filtraron en las redes por cuenta de algunos de los asistentes a la ceremonia, en donde se puede ver cómo iban vestidos los novios y algunos detalles de la decoración y el lugar. María Isabel Gutiérrez eligió un vestido del tradicional color blanco con encaje, un escote profundo en la parte de adelante y la espalda descubierta. Jorge Enrique Abello por su lado lució un traje de pantalón negro, camisa y chaqueta blanca que acompañó con un corbatín negro. La fiesta que se realizó en el Country Club de Barranquilla estuvo animada por personajes típicos del carnaval de esta ciudad. En cuarto lugar, este fue decorado con rosas blancas y la pareja se mostró plenamente enamorada y agradecidas con sus allegados por acompañarlos en este paso tan importante de su vida.